hola a todos niconistas a propósito de un post hoy día que hizo matías bravo en la página de niconistas chile acerca de lo que se viene para nikon 2019 2020 les voy a hablar un poco de una información que tengo que me la envió un amigo yo confío bastante en él entonces no la estaría diciendo si no pensara de que por lo menos el 90% cierto de todo lo que tengo a mano y es básicamente acerca de la nikon d6 en el post de matías bravo hay un montón de otros modelos y otras marcas que vienen pero básicamente esto es acerca de la nikon d6 primero que todo nikon tiene que sacarla este año y lo ha hecho así generalmente en la última buque insignia que saca que son la de 4 la de 5 la de 3 generalmente la saca antes de los juegos olímpicos los juegos olímpicos son el próximo año cierto son en japón si mal no recuerdo 2020 en japón entonces tienen que sacarla este año para colocar la disposición de los juegos olímpicos del próximo año nikon d6 sensor 24 megapíxeles esta cámara está hecha todos para deporte para acciones una cámara rápida no no puede hacer una no puede esperar tener una cámara súper rápida con un sensor de 50 mil megapíxeles con un sensor como el de la de 8 50 no no va a pasar eso 24 megapíxeles es más que suficiente para ese tipo de de fotografía digamos como digo el deporte acción vida salvaje cosas en movimiento que van muy muy rápido o el mismo reportaje el foto reportaje el fotoperiodismo digamos fotografía de guerra y todo eso que son para lo que están orientadas este tipo de cámara estabilizador en el cuerpo de la imagen montura f no no esperen una nikon d6 con montura z eso no va a pasar si ustedes se meten a la página van a ver todos los lentes 400 milímetros 2.8 800 milímetros 2.8 todos los lentes cototos que tiene nikon son todas en montura f y lo siguen fabricando o sea la montura z para mí todavía está en desarrollo tiene muy pocos lentes y si bien se le puede colocar un adaptador y todo pero la idea es poder trabajar con lentes con montura directa y esos lentes aún no están desarrollados yo así que el dudo que vaya a tener una montura z la nikon d6 vídeo 4k 60 p una cámara de me atrevería a decir 7 mil dólares y como dije tiene que salir este año este año porque los juegos olímpicos son el año que viene esos son los datos que tengo hasta ahora si tengo nueva información y se las voy a estar entregando a apenas tenga apenas esté disponible a mano digamos así que saludos a todos gracias matías por compartir también tus datos y vamos a ver ojalá que que no seamos desmentidos y quedemos como mentirosos con lo que se viene pero apenas uno tiene información útil para la gente porque no entregarle digamos esa es la idea no obviamente cosas que pueden cambiar porque son filtraciones digamos pero me siento bastante cómodo con la información que me han dado y por eso la comparto con usted un saludo gracias chao